Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y estamos aquí en el taller Libertad Financiera en dos días. Quiero presentarte a esta persona, Ángel, ven para acá. Esto es increíble, esto es increíble, señores. Ángel, Ángel, ¿cómo te llamas? Ángel Pardo. Ángel Pardo, ¿desde dónde vienes? Vengo desde muy lejos, desde Madrid, España. ¡Qué locura! Viene desde España hasta México. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué cruzas el charco así nada más? Por lo que veo aquí no han venido muchos desde allí. Me siento muy especial y a la vez muy honrado de haber conocido a esta gente maravillosa que creo que enderezan el curso de muchas vidas. Muchas gracias, Ángel. Si estás viendo este video, fíjate en lo que está sucediendo. Analiza lo que está sucediendo. Ángel tuvo que viajar desde Europa, tuvo que viajar 12, 14 horas para estar aquí. Y, señores, esto es algo distinto. Si estás viendo este video, pregunta, pregunta cómo puedes ser parte de esto, cómo puedes ser parte de este movimiento sin que tengas que viajar todo eso de cualquier parte del mundo donde estés a la comodidad de tu casa. Vamos a hacer un curso que puedas recibir en tu casa. ¿Les conviene tomar ese curso? Por supuesto. Yo os animo a todos a que vengáis porque aunque los dan por internet o online, aquí se vive todo en directo y aprendes 100 veces más. Se aprende también online, lo vas a ver. Tenemos resultados online. ¡Isaid, ven para acá! ¡Isaid! ¡Isaid! Ven para acá. Quiero demostrarte que se obtienen resultados online. ¡Isaid, tú tomaste el curso online, ¿verdad? Así es, de cinco semanas. Me inscribí a última hora, faltando una semana, y tuve resultados impresionantes. ¿Qué es resultados impresionantes? Eh, logré hacer 13 mil dólares en cinco semanas y sigo generando. ¿No tuviste que estar en un evento presencial? No es necesario. Con el nivel de los coach y todas las herramientas que se facilitan, tú puedes lograr eso y mucho más. Ahí lo tienes. Se puede presencial, se puede online. Si hoy es de un evento presencial, haz el viaje, aunque sean 14 horas. ¿Verdad que sí, Ángel? Correcto. Si es online, métete porque también vas a obtener resultados, ¿verdad, Issaid? Así es, y están garantizados. Si estás viendo este video, coméntale a la persona que lo mostró, que lo publicó. Dile, oye, ¿cómo puedo ser parte de esto? ¿Cómo puedo estar en un evento presencial? ¿Cómo puedo estar en un evento online? Y ya es todo. Entonces, que entren las personas. ¡Animaros! No lo dudéis. No os vais a arrepentir. No dudéis, no te vas a arrepentir. Un saludo, tu amigo Helio Laguna, Ángel y Issaid. Chao, chao. Y apágate.